¿Quién puede calmar el Tao y poco a poco clarificarlo? Mientras el Tao está turbio. Capítulo 15 Nadie puede calmar el Tao, pero está tranquilo. El Tao es un caos energético sin forma o tiempo. Por tanto, es tranquilo y vibrante y turbio y claro al mismo tiempo. Es un desorden perfectamente organizado. Pero, tal vez, usted está cansado de escuchar esta contradicción. Lo siento, no podemos evitar la explicación del Tao de esta manera. Las palabras no son suficientemente útiles, pero vamos a utilizar este pensamiento. Por ejemplo, vamos a estar confundidos con el fin de tener una idea clara. Gracias. Hasta luego.